El impulsor y quien apoya a esta organización desde su creación, el exdiputado Jorge Eduardo Sánchez, se mostró indignado tras conocer que la actual infraestructura se está deteriorando debido a que no se puede invertir por problemas en el terreno donde está ubicado. Como dio a conocer SN sus noticias este martes 27 de octubre, el edificio que los alberga se está deteriorando. Paredes sin pintar, cielo raso en mal estado, derrumbe en las estructuras, el piso dañado es parte de lo que se aprecia a simple vista. La Junta Directiva de la Asociación tomó el acuerdo de no invertir recursos hasta tanto no se resuelva el conflicto con la propiedad. Sánchez indicó que hace 25 años el lote era municipal y que él mismo recomendó que se traspasara al entonces Movimiento Nacional de Juventud, pero que jamás imaginó que tiempo después se presentara esta situación. Afirma que los legisladores deben apoyar el proyecto y resolver el tema. Fui yo el que promoví el que ese lote, que era un lote municipal, se le pasara al entonces Movimiento Nacional de Juventud. Yo creo que el problema que tienen estos proyectos y que por eso reconozco tanto en las mujeres de esta organización su valentía, y lo dije también el día que vine aquí con la expresidenta Chinchilla, es de defender de que los proyectos o las obras no son de las personas, son de las comunidades. Y me parece que la mezquindad que han tenido tanto gobiernos liberacionistas como gobiernos del PAC con respecto a la Casa de la Juventud, me parece que no les luce. El exdiputado precisó que la agrupación trabaja en pro de los jóvenes y que merecen todo el respaldo. Eso no es un pretexto, a nombre de quien está el terreno no es un pretexto, me parece que debería darse una inyección por los más de 50 grupos juveniles que atienden, por los programas de voluntariados, pero sobre todo por ser una caja de resonancia, como lo es la Casa de la Mujer, una caja de resonancia para receptar esa juventud y tratar de que no caiga en el flagelo de las drogas, en el flagelo de la agresión. Hoy en día que tenemos una sociedad insegura, una sociedad agresiva. También dijo que el gobierno debería inyectarle recursos para mejorar la infraestructura, porque es un proyecto que beneficia a miles. Darle una gran inyección porque hoy más que nunca la prevención vale más que la cura, o sea, hoy más que nunca la juventud costarricense y la juventud generaleña ocupa la prevención para alejarse de las drogas, para buscar oportunidades, para entender a los jóvenes en esa etapa.